Porque es obvio que con tu papá no se puede contar. Me imagino que le ha de salir muy carita a la tal Natalia. De mí no vas a tener que gastar, mamá, por eso no te preocupes. Y es mejor que me repeles por dinero. Porque ayer sí estabas muy orgullosa con los papás de Ricardo, ¿verdad? ¿Cómo vas a aceptar su cochino dinero? Así que no hables, mamá, porque no tienes derecho a quejarte.